Nosotros nos movilizamos hoy junto con un grupo importante de organizaciones y sindicatos por el 3 de junio que recordamos aquella marcha histórica que los argentinos instalaron en el mundo por ni una menos, ni una mujer muerta menos por la violencia, por la violencia machista, por la violencia institucional, por la violencia en el trabajo y como mujeres del mundo del trabajo y sindicalizadas levantamos muy fuerte también todas las reivindicaciones que para nosotros implican violencia, que tienen que ver con la no paritaria, el cierre de la paritaria federal docente, el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, los techos de cristal que tenemos las mujeres para seguir avanzando en nuestro desarrollo profesional en el trabajo o en el mundo del sindicato y de la política, todas las formas de violencia que en la sociedad atacan a las mujeres y que en muchos casos terminan con ellas muertas, violadas, empaladas, bueno, todas esas banderas las ponemos hoy en movimiento junto con otras organizaciones para decir ni una menos. Hay muertas en Formosa por el machismo, hay muchas mujeres muertas y eso no tenemos que olvidar y tenemos que estar atentos y comprometidos para erradicar las formas de violencia que existen. Hoy me preguntaban, ¿y los varones marchamos? Los varones marchan, nos acompañan y los invitamos a ellos a reflexionar sobre los mandatos de masculinidad que la sociedad pone sobre ellos, que en general son mandatos de dominación, son mandatos de prepotencia, son mandatos de violencia y que los primeros que la padecen también son ellos los hombres bien intencionados. Entonces a ellos les pedimos compañeros, acompáñennos, mientras también ustedes reflexionan qué mandatos tienen y cómo eso afecta nuestras relaciones, relaciones igualitarias de derecho, de respeto a las libertades de género que todos tenemos que disfrutar.